Noti Plan, Piura en acción. Estas son las noticias más importantes del Plan Internacional. Aquí te informamos de nuestras actividades. En Noti Plan, estos son nuestros titulares. Más de 14.000 niñas y niños piuranos son patrocinados por Plan Internacional. 516 adolescentes de Piura han culminado el programa de capacitación en educación sexual con igualdad de género. Para mejorar la gestión de sus negocios, 98 emprendedoras de Piura reciben tablets y asistencia técnica. La Dirección Regional de Educación y Plan Internacional se alían para combatir la violencia sexual infantil. Hola a todos y todas, soy Gisela y les doy la bienvenida a Noti Plan, Piura en acción. Un noticiero realizado por Plan Internacional para que usted esté al tanto de las actividades que realizamos en beneficio de la niñez y el desarrollo de las comunidades. Empecemos con la primera noticia. Muchas personas alrededor del mundo tienen la oportunidad de apoyar a más de 14.000 niños y niñas piuranas de los distritos de Tambo Grande, La Arena, La Unión, Chulucanas y Castilla, a través del patrocinio que ofrece Plan Internacional. Se le llama patrocinador o patrocinadora a aquella persona que, gracias a un aporte económico, contribuye al desarrollo de proyectos que empoderan a la niñez, promueven la reducción de violencia en todas sus formas, previenen el embarazo adolescente y favorecen el emprendimiento juvenil. Todo esto se ve reflejado en las capacitaciones que realizamos, en la implementación de servicios de salud para adolescentes y cámaras GESEL, entrega de capital semilla, materiales educativos, entre otros. El patrocinador, patrocinadora o amigo o amiga internacional además se vincula con el niño o niña y su familia y pueden generar una relación de amistad sólida, duradera y respetuosa. A través de sus diversos programas, Plan Internacional capacitó a 516 adolescentes en educación sexual con igualdad de género. A través del programa Adolescentes Empoderadas, 301 jóvenes mujeres de 43 comunidades de Piura vienen siendo capacitadas sobre derechos sexuales y reproductivos. Al presentarme en este programa, Niñas Empoderadas me ha ayudado a mejorar en diversos aspectos de mi vida, a creer en mí misma, a mejorar mi autoconfianza y a seguir esforzándome para ser alguien en la vida. De igual forma, 215 adolescentes varones de 43 comunidades también vienen siendo capacitados, vía Zoom, en masculinidades positivas. Para mí, un adolescente comprometido con la igualdad sabe que tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades. Todo ello a fin de lograr el total empoderamiento de las y los adolescentes. Desde octubre del 2021, 98 jóvenes mujeres con negocios en marcha vienen participando de un programa de acompañamiento y asistencia técnica a fin de brindarles herramientas técnicas para una mejor gestión de los negocios. Para ello, se les hizo entrega de tablet, conjuntamente con el desarrollo, un programa de capacitación orientado a fortalecer el uso de herramientas digitales en su negocio, como formulación de planes de negocio, el uso de Facebook, WhatsApp, medios de pagos digitales, entre otros. Hola, soy Lulaisi, tengo 25 años, soy de Piura, de una comunidad rural, pertenezco al programa Emprendo para Crecer de Plan Internacional. Plan Internacional me viene acompañando en este proceso, me visita, ha mandado un especialista en la materia que me ha brindado tips, también me obsequia una tablet para poder manejar mi negocio, sacar mis cuentas y ahorrar. Esta iniciativa se viene desarrollando en las comunidades rurales de los distritos de Castilla, Tambo Grande, La Arena, La Unión y Chulucanas. Más de 1.280 docentes del nivel primario de las localidades de Tambo Grande, Chulucanas, La Arena y La Unión se capacitaron en prevención de la violencia sexual infantil. El programa Activo Mis 6 Sentidos contra el Abuso Infantil, el cual hemos trabajado de manera articulada con Plan Internacional y la Dreads Piura, ha venido en un proceso bastante interactivo junto con los especialistas, los cuales hemos podido sumarnos al equipo y desarrollar muchos temas. La capacitación de una duración de 12 semanas permitió que las y los docentes comprendan la magnitud de la problemática de la violencia de género, la normativa vigente y las herramientas para identificar, prevenir y reportar la violencia sexual infantil. Estas fueron todas nuestras noticias. Recuerden mantener todas las medidas de protección frente a la COVID y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos pronto! En Plan Internacional, trabajamos por los derechos de la niñez e igualdad de las niñas. En Plan Internacional, trabajamos por los derechos de la violencia sexual infantil.